Marchena, Sevilla, Andalucía. Hoy traemos un tema que pensamos puede ser interesante debido a las preguntas que nos hacéis constantemente referentes a este tema. Hoy vamos a hablar del consumo de una incubadora casera. ¿Cuánta energía consume y, por supuesto, cuánto nos va a costar tener todos los días de incubación nuestra incubadora en funcionamiento? Para decirte cuánto consume, tenemos que hacerlo aproximadamente, porque hay un montón de cosas que es complicado calcular. Pero yo creo que en este vídeo te van a quedar claras muchas cosas, muchas de ellas que comenzamos a contarte ya. Por ejemplo, antes de nada tenemos que ver los componentes que vamos a utilizar en nuestra incubadora casera. Termostato, fuente de calor y a partir de ahí algunas cosas más como el ventilador, motor de la bandeja de volteo si la queremos hacer automática. En fin, un montón de componentes que podemos ir añadiendo a nuestra incubadora. Pero nosotros en el día de hoy solo vamos a usar el termostato, el ventilador y la fuente de calor. Supongamos que utilizamos como fuente de calor una bombilla o una resistencia cuyo consumo sea de aproximadamente 60 vatios. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta el consumo del termostato y también del ventilador. Estaría en torno a unos 5-10 vatios aproximadamente. Nosotros para calcular siempre un poquito por encima vamos a suponer que estos componentes se lleven 20 vatios. Por lo tanto partimos de la idea que el consumo de los componentes de nuestra incubadora es de 80 vatios de potencia. Y no solo tenemos que tener en cuenta los componentes de la incubadora, tenemos que también estar pendientes al material del que hemos construido nuestra incubadora. Veréis que simple. Si hacemos una incubadora que retenga muy poco tiempo el calor, pues entonces tendremos que cada vez más veces activará el termostato la fuente de calor. Por lo tanto habrá mayor consumo. Si por contra hacemos una incubadora, que te digo, en el congelador de un frigorífico que ahí sí retiene mucho más la temperatura, el consumo será mucho menos. Con esto que hemos dicho del material de la incubadora, pues supongamos que el tiempo de encendido de la incubadora es de aproximadamente 12 horas. Vamos a escoger la mitad del día, 12 horas nuestra incubadora estará conectada, por lo tanto consumiendo. Y por supuesto, también hay que estar muy muy pendientes al precio del kilovatio hora dependiendo del país donde nos encontremos. Te puedo decir que aquí en España el precio del kilovatio hora está por las nubes. A esto tenemos que añadir que no cuesta igual en todas las franjas horarias. Hay unas horas determinadas donde el kilovatio hora es más barato y otras donde el kilovatio hora es más caro. Por eso, viendo la tabla de valores de precios, vamos a escoger un valor intermedio para hacer los cálculos. Yo creo que teniendo en cuenta todo esto que te hemos dicho hasta el momento, podemos empezar a calcular ya cuánto nos cuesta el tener encendida nuestra incubadora duramente 21 días. Por ejemplo, en el caso de que estemos incubando huevos de gallina. Vamos a verlo detenidamente. Y a partir de aquí podríamos habernos hecho un poquito los interesantes, hablar de las diferentes fórmulas que hemos encontrado a través de internet y demás. Consumo energético en kilovatios igual a potencia por tiempo o esta otra, el gasto en euros igual al precio de la energía por consumo energético y otras muchas, muchas fórmulas que hay para calcular todo esto. Pero no, no hemos hecho esto. Hemos ido primero a mirar cuál es la tarifa aquí de la electricidad según la franja horaria y hemos cogido este trozo de la tabla para no sacar las 24 horas, tampoco es plan. Y ya veis que a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 del mediodía van cambiando los valores. Los primeros datos son de aquí, de la península y Baleares y los de la derecha de Ceuta y Melilla. Y la cantidad que hemos escogido de kilovatios hora ha sido la de las 12 del mediodía 0,19124. En base a ese precio en esa franja horaria como media de las 24 horas, porque si no nos volveríamos locos calculando en cada franja horaria el gasto económico en energía. Pues cogiendo esa franja horaria nos hemos ido a un calculador. Metiendo nuestros datos ya sabéis aproximadamente 80 vatios de consumo tirando de largo. Bastante alto para que nos salga más que menos, pues tirando eso y a cada día 24 horas nos sale el día un consumo de 0,18 euros. 18 céntimos al día tener nuestra incubadora consumiendo esos 80 vatios. Y si ahora agarramos y lo multiplicamos por los 21 días, por ejemplo, que dura la incubación de los huevos de gallina. Hemos cogido la calculadora y sale por mucho menos de 5 euros la incubación. Cuatro y pico, ya sabéis que puede variar arriba o abajo dependiendo de las condiciones, pero por menos de 5 euros nos ponemos a incubar. Ya habéis visto en este vídeo que es complicado dar un precio exacto a no ser que se tenga un medidor que se conecte a la incubadora y ahí tengamos constancia a tiempo real de cuál es el consumo de nuestra incubadora. Con estas tablas y con estos valores nos podemos hacer ya perfectamente una idea. Nosotros lo que sí te podemos decir es que para hacer nuestros vídeos, para crear nuestro contenido, estamos casi siempre incubando y la verdad es que no es una cosa que se note mucho en el recibo de la luz. Hay veces que estamos haciendo hasta 2-3 incubadoras a la vez, incubaciones a la vez, y tampoco hemos notado una diferencia que podamos decir que estos han sido las incubadoras, las incubaciones. También hay que comentar que no es lo mismo incubar en invierno que incubar en verano, porque en invierno, que duda cabe, la incubadora estará actuando con más frecuencia. En verano, con esto de las altas temperaturas que estamos sufriendo ahora, la incubadora pues prácticamente no va a tener consumo, porque ya de por sí la temperatura de partida aquí en nuestra región mínimo, en el interior de las casas, está alrededor de los 30 grados aproximadamente. Como siempre, esperando que todo esto que te hemos contado algún día te sea de vida. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!